Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 13, sigo con la misma voz de José Iber, al programa Classics de 13, este es el número 11, 11, no, que dicen otros, o decimos primero, y vamos a ver una película, yo creo, que si no es lo mejor de Otto Breminger, por ahí, por ahí, aunque en su momento no tuvo mucho éxito, pero cara con Ángel, una cara con Ángel, Angel Face, es una de las obras, como diría yo, mejores del cine del mal, que se han hecho nunca, es una película negra, absolutamente negra, que hace de una manera extraña, porque tenía bajo contrato el productor famoso Howard Hughes a Jean Simons, esa maravillosa actriz inglesa, que había debutado prácticamente haciendo Ofelia, en el Hamlet, que hizo Lorenz Olivier, y entonces la tenía bajo contrato, no se llevaba bien con ella, llamó a Breminger, y es curioso, porque en este libro cuenta a Breminger, que le llamó de madrugada, textualmente dice, the witching hours, aquí diríamos ahora bruja, y le dijo, que tengo que ver, y dijo, pues muy bien, ya me dirás cuándo, dijo, en media hora, son las 4 de la mañana, y le dijo, ¿y dónde nos vemos?, dijo, en mi coche, una cosa muy rara, de Howard Hughes, que era un tipo muy raro, y efectivamente lo recogió en su casa, y en el coche le dijo, tienes que hacer esta película con Jean Simons, y trátala duro, y tal, porque, bueno, pues porque fue así, y entonces la relación que mantuvieron en el rodaje no fue buena, él prácticamente no la cita nunca, aunque dice que era una gran profesional, y ella todo lo contrario, dice que fue un horror trabajar con él, y a veces con Robert Mitchum salió en ayuda de ella, porque hubo momentos que la obligó a bofetear varias veces, y que fuera de verdad, pero anécdotas así, aparte, la película es una maravilla, y hay que decir que autopremia, es un maravilloso director, aunque era un tipo bastante cruel con los actores, en el sentido de que no les daba nunca ningún tipo de seguridad cuando rodaba con ellos, ni les decía si estaban en el buen camino, un tipo bastante desagradable, pero ahí está Laura, que es una obra maestra, esta misma película es una obra maestra, Ríos sin retorno, que hizo con el propio Mitchum y con Marilyn Monroe, y bueno, y Anatomía de un asesinato, que es otra verdadera joya, y muchas y muchas películas que hizo él, entonces, una cosa, yo antes le comparaba un poco con Friedland, que es uno de los genios del cine, y también era un tipo muy difícil de llevar, esta es una película estupenda, y quizá en algún sitio podrían que yo lo había definido, como es la historia de una chica enamorada de su padre que busca a un tipo para matar a su madre, pero no es exactamente así, la película tiene un contenido realmente estupendo. Otis, Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estás aquí, entonces, creo que es algo que te gusta mucho, Otto Preminger. Me encanta Otto Preminger. Como director, no tanto como persona, no creo que... Como compañero de habitación quizá no sea tan agradable. Pero, ¿qué te parece? En la línea de las películas que hizo, como Laura, ¿no? De ese tipo de cine negro que hizo él. Bueno, el cine negro que hizo, para tanto Laura, que es probablemente su obra cumbre, como se llamaba aquella Ángelo Diablo, ¿verdad? ¿Sabes lo que le pasó? Que fue un poco Laura para él, el ciudadano que hay para Wells. Sí. Prácticamente debutas y ¡pum! Haces la hora. No, pero bueno... La anatomía de un asesinato está a su nivel. Yo, a mí, personalmente, la película que siempre más me ha gustado de Preminger, ya sé que no es la mejor, pero es a mí la que más me gusta, es Río sin retorno, es verdad, que es un western con algo distinto de todos los westerns, con un río impresionante, con unos indios estupendos, muy agresivos, con una Marilyn Monroe con tejanos y una camisa de cuadros insuperable. Bueno, esta película es una película que asombra cuando la ves, porque es una, no sé cómo diría, reconstrucción del alma femenina con mucho acierto. Hay tres tipos de mujeres en la película, fuertes, con mucha personalidad y con diverso grado de moralidad que prácticamente te... En cambio, los personajes masculinos de la película, bueno, pues son más bien objetos, son fácilmente manipulables, a pesar de que uno de ellos es Robert Mitchum, probablemente entre los dos o tres más duros de la historia del cine. Y en esta película es un tipo duro, como se decía, es decir, y tiene una... ¡Qué diálogos! Los diálogos son maravillosos, tiene un verbo afilado y le funciona muy bien en los diálogos el verbo afilado, pero luego, bueno, pues tiene su manera de afrontar este tipo de mujeres. Es una película muy negra, muy bien hecha, con... Creo que estuvo en el guión, aunque no está acreditado Ben Hedge, y me da la impresión de que se nota en esas respuestas agudas que tienen los personajes, y que, bueno, cuando la estás viendo, y si es por primera vez, desde luego, no te imaginas ni hacia dónde va a ir la historia, ni por asomo, y si ya la has visto, pues casi que te asombra todavía más que pueda coger esos terrenos que coge la película. Es algo... Una de esas películas que siempre te apetece volver a ver. Ben Hedge, muchas gracias. Emilia, de Andaluz, ¿cómo va con el libro de ventas, el que has escrito con Rosa? Ah, bueno, pues creo que va muy bien, afortunadamente. Se ha vendido muy bien en Navidad, así que estoy encantada. ¿Cómo se llama? Sobre nosotros, sobre nada. Pensaba que me vas a preguntar por el mejor suplemento. No, en serio, pero enhorabuena, porque a todo el mundo le está gustando mucho, y no leo más que columnas hablando de vuestro libro, que yo tuve la suerte de leer porque me lo regalaste tú, y ya os dije que era una maravilla de libro. Oye, dentro del cine negro es tan malvada como la sitúas a esta chica. La película no se llamaba Cara con Ángel, sino se llamaba Mirden Mulder o una cosa así. El que puso el título es un título estupendo, ¿eh? Sí. Cara de Ángel. Cara de Ángel. Ángel Face. Sí, lo malo es que yo cuando la vi, que no me acordaba cómo se llamaba, claro, te vas a Cara con Ángel y te vas a Fanny Face. Fanny Face, no. Que no tiene nada que ver. No, es Audrey Hepburn. Es Audrey Hepburn y es distinto completamente, sí. Aunque también Audrey Hepburn no es opuesta a James Simmons. En este papel hubiera sido complicado hacer... Bueno, ella era una chica angelical, James Simmons, ¿eh? Sí, no, a mí me gusta la película porque de nuevo volvemos, recuperamos aquí lo que hemos hablado en otras ocasiones de las mujeres de cine negro totalmente, como se dice, aunque a mí me molesta mucho la palabra, empoderadas, porque aquí los hombres son meros objetos de deleite. O sea, la madrastra no deja de ser una señora que se ha comprado un marido y el que mantiene, un escritor con el que es donde están las líneas más memorables, que es lo último que has escrito. Sé que sí, es buenísima esa frase. Herbert Marshall, está estupendo, un escritor magnífico, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a otra... ¿Quieres decir alguna? No, no, ya... No, no, que iba a decir que tenemos a otra estupenda escritora. Ayan Tabarili, desde que creaste finalista del Planeta, ¿cómo se llama este último libro que has sacado? Pues se llama Una mujer y dos gatos y está publicado siempre en Planeta y ahí está, haciendo su caminito en las librerías, ¿no? Sí, no. Que todo muy bien. Y además, mira, te tengo que decir, José Luis, que acabas de hacer realidad un sueño, porque yo desde chiquitita, que os veía a vosotros haciendo programas de cine y a Balbín y siempre me los miraba así con mucho interés y mucho amor, siempre he querido participar en un programa de cine y televisión y nunca me han invitado con la cantidad de películas que veo yo. Y esta es la primera vez, o sea que muchísimas gracias. Es una mujer de la radio también. Sí, 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 pero nunca había estado en un programa de televisión de cine. Pues vale mucho ver que... Muy bien, mil gracias. ¿Y qué te ha parecido esta película? La verdad es que yo la tenía completamente olvidada, esta película. La había visto, pero hace muchísimos años, y la volví a ver ayer con mucho gusto. Y tiene esos elementos del cine, sobre todo del cine de esa época, que a mí me encanta, que es cuando sabes que todo está ya escrito. O sea, que ahí no se va a salvar ni el tato, que va a acabar fatal y lo sabes desde la primera secuencia. A mí eso, tanto en cine como en literatura, es algo que me fascina, ¿no? Saber ya cuando dices, a ese le van a matar, seguro. O sea, tiene pinta de que... Y con ella, con la protagonista, el personaje protagonista de esta película, también lo ves enseguida, ¿no? Si bien no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros, ves que es una mujer que tiene una doblez y una ambigüedad que va a llevar a la ruina a todo su entorno, incluida ella misma. Y además esta película tiene otra de las cosas que tienen algunos clásicos que a mí me gusta especialmente y es la presencia de la casa. A mí las películas donde las casas se convierten en otro personaje, como puede ser, por supuesto, lo que el viento se llevó, ¿no? Rebeca. Pero pues Psicosis o Rebeca, bueno, todos estos clásicos que ahora nos están viniendo a la cabeza seguramente, muchísimos ejemplos, pues me parece que en cara de Ángel también ocurre, ¿no? Que esta casa, al final, en la que ella, bueno, no podemos decir nada, pero bueno, en la que se desarrolla todo el tinglao, pues tiene una presencia muy especial. De hecho, hay una secuencia en la que ella va recorriendo toda la casa que es una preciosidad esa secuencia, en que, sin decir nada, se dice todo lo que le está ocurriendo. Y me callo. Estupendo. Pues nada, vamos a ver la película. Yo creo que el guionista Frank Nugent es el que trabaja con muchas películas de John Ford. Sí, muy buen guionista. Y la casa, como dice Ayanta, es la casa del gótico californiano que está en una colina que la alquilaron como la de Sunset Boulevard. Tuvieron que pagar mucho dinero por ella. Porque tuvieron, claro, 20 días de rodaje la película, por lo que estuviera 8 o 10 en la casa. Aquí no tuvieron que hacer piscina y cosas de esas como Billy White. Pero es esa casa que se da mucho a veces en Beverly Hills, ¿no? Tiene una casa que da un poco de misterio ya a la entrada y te preocupa un poco. Es una excursión al noir, como a pocas veces lo vamos a ver. Porque es un verdadero viaje a lo más negro del corazón de las personas. Es curioso como en esa época estas películas tenían esa fuerza que llegaban al público. Y como tú decías Michun, pero Michun en muchas películas ha salido mal trabajo en aquellas mujeres en el cine negro, autosuficientes, independientes, que no había jefe que las metiera a mano. Retorno al pasado, sí, sí. Hacen retorno al pasado, le toman el pelo a Robert Michun toda la película. Y a Robert Michun. Pero es que eran unas mujeres tremendas, como digo yo. No había jefe que las metiera a mano. Ellas eran el jefe. Eran unas películas donde el movimiento de liberación femenina empieza en el cine negro. Matan, traicionan y se comportan igual de egoístas que los hombres. O sea, que no están en el calumeno. Y aquí está Jim Simos, aunque luego lo hemos visto en tantas películas estupendas como Espartaco, que es la mujer de Espartaco, que es maravillosa su interpretación ahí. Y en otras películas estupendas, ¿no? Pues aquí da una cara, yo creo que parte de su interpretación se la debe a cómo la trató Preminger y al desdén con que la contrató y quiso estar con ella y ella no aceptó Howard Hughes. Esa parte de malvar, antipática, eso, la sacan la película y es un ángel que de repente se transforma. Hay momentos cuando están comiendo, pero bueno, ya lo hablaremos. Con todos ustedes, esta película, cara de los noar que pueden estar en los lugares de privilegio. Vamos a verla. La película es de 1952. Pues justo cuando estaba regalando, más o menos, o preparando, y luego ya en el montaje. Otto Preminger, esta película, es el año en que para nosotros en España, siempre lo lamentaremos, ¿no? Pero desapareció Enrique Jardiel Poncella, que fue uno de los autores de comedia más grandes que ha dado España, no ya en el siglo XX, sino yo creo, en la historia de la comedia. Los ladrones somos gente honrada, usted tiene ojos de mujer fatal, un adulterio decente, Eloisa está debajo de un almendro. Uno de los grandes genios, sin ninguna duda, de nuestra literatura dramática del teatro. Y fue un buen año para el cine, pues en Cannes, La Palma de Oro la compartieron Otelo, Dorson Wells y Dos Céntimos de Esperanza, de Renato Castellani. Pero el éxito de Cannes realmente, a nivel de impacto por la crítica, que se quedó con los ojos abiertos, fue Buñuel, con la subida al cielo. Y luego Cristian Jaco hizo una película muy famosa en su época, que fue Fan Fan el Invencible, Fan Fan la Tulip. Y también años de éxitos tremendos, pero también, como digo, de pérdidas literarias o filosóficas. Es el año que muere en Roma el filósofo Santallana, Jorge Santallana, que había nacido en Madrid, cuyo verdadero nombre era Jorge Ruiz de Santallana, profesor de filosofía en Harvard. Bueno, y uno de los, yo sé, de los tipos pensadores, digamos, mejores que ha habido, ¿no? Muere también el músico Sergei Prokofiev y el pintor Raki. Pero, y también el dictador José Stalin. Que eso fue yo, lo recuerdo como si fuera ahora, cuando nos dijeron en el colegio, que se había muerto, además con el nombre español, José Stalin. Y un cura que había allí dijo, Dios, le tenga en su gloria. Y dijimos, este hombre que nunca está contento con nadie. Pues el padre aquel dijo eso. Era de la clase de religión que teníamos una a la semana. Las películas destacadas del año fueron raíces profundas. Tenemos una foto en la cartelera de este programa. Alas Laz, el pistolero solitario que llega a un hogar estupendo y entonces ella se enamora de él. Un poco como las películas de John Ford, historias de amores ocultos y perdidos. Una verdadera maravilla. Y una película también que tuvo mucho éxito, O Canganseiro, de Lima Albarreta. Era una película brasileña de un gran impacto, ¿no? La Red, de Emilio Fernández. Y una que a mí me gusta más que todas ellas, que es Colorado Gin, de Antony Man. Que es una película estupenda. Y nada, para terminar, digamos que la obra del novelista Alberto Moravia, la romana, el desprecio, llevada al cine por hogar, todas llevadas a la pantalla, es condenada por la iglesia. Eran tiempos duros para los escritores. Tú eres romana, ¿no? Sí, romana. He nacido en Roma. Pues este es un tipo que escribió muy bien sobre Italia y sobre Roma en particular. Bueno, a ver, Noti, cuéntame, ¿qué te produce cuando ves esta película y ves otros noir? ¿Tú has citado Retorno al pasado, por ejemplo? ¿En qué diferencian ellas? Son películas parecidas. Sí, yo creo que tiene una todavía más parecida el propio Preminger, que es esta Ángelo Diablo, que era con Dan Andrews, y ella era la, ¿cómo se llama esta? Linda Darnel, que hacía un personaje también bastante. Y está más emparentado. Es decir, formar un triángulo de chica mala, chica buena, por decirlas de alguna manera, y hombre duro que va a estar nadando en esas aguas, lo hizo con Ángel y Diablo. Es mejor esta película, entre otras cosas, porque, bueno, la relación entre, creo yo, la relación entre, o la química entre Michun y Simon, y entre... Él y la novia. Él y la novia. También. Con Mona Freeman. Esa química que establece con los dos personajes es realmente, es de gran actor, por un lado de Michun, siempre con la misma cara, no necesitaba cambiar en cualquier película, siempre tenía casi la misma expresión, pero consigue transmitir algo... Fumaba Michun, ¿eh? Sí, fuma muy bien, y cómo camina con el pecho bombado, hacia adelante, la presencia física. Y luego la ambigüedad que consigue darle Jim Simon a su personaje, claro que ahora, con el final ya visto, puedes decir, hombre, qué barbaridad, hasta dónde llega, hasta dónde lleva ella, su personaje, ella o el guión. Sí, le hubiera sido un personaje un poco más malvado, le hubiera dicho, vamos a ver, yo quiero montar un garaje, estaría hecho de esto, de conducir, ¿y tú cómo crees que lo podíamos hacer? Yo creo que, por otra parte, absolutamente creíble, porque viéndola ahora, parece uno de esos casos que estamos, a los que asistimos, a través de la prensa o de la televisión, donde hay una psicopatía, realmente donde hay una enfermedad mental que lleva, generalmente, a tu entorno más cercano, a sufrir unas consecuencias tremendas, que es lo que vemos en esta película. A mí me gustaría destacar también, porque, claro, Otto Preminger tuvo, antes de recalar en el cine, una carrera teatral, de hecho, él era un apasionado del teatro, fue actor de teatro, antes que dedicarse al cine. Lo que te acuerdas es que ha trabajado como actor. Claro. Por ejemplo, Pelle Wilder, que hizo... Hizo algunos papeles de nazi también, Ahí, ahí. El comandante del campo de concentración, el campo... Pues me parece que, en realidad, la propuesta de esta película es muy teatral. Se ve que es una película donde no hay mucho presupuesto, tampoco no hay muchos... No hay muchos exteriores, está todo muy circunsito, muy concentrado, es una película breve, no tiene esa grandeza de otras películas de esa época. Y sí, me parece que hace un trabajo muy teatral y es el que plantea a los actores que están espléndidos, pero es verdad que hay algunas cosas que quizás se mantengan en exceso para lo que es un lenguaje cinematográfico, como, por ejemplo, la escena en que Robert Mitchum le coge de la cara a ella, que es muy bonita, es realmente, artísticamente, es una maravilla, pero sí me ha parecido algo muy teatral, lo cual es un elogio, o sea, no es para desmerecer a la película. Yo no, le había montado mucho teatro en Berlín y lo que tú dices es verdad. Lo que pasa es que los sitios muy bien elegidos, la casa, en Sanchez Boulevard, la cafetería, los lugares son estupendos. Emilia, ¿tú crees que hay amor en lo que ella hace por el personaje Robert Mitchum? Que en algún momento hay... Ella está obsesionada con el padre, yo creo que... Sí, el padre es evidente que lo ama y la película te lo demuestra, pero ya Mitchum, yo es que tengo mis dudas, yo creo que también lo ama, es decir, que solamente al final, o sea, que ella, digamos que improvisa ese final trágico para los dos. No, yo creo que de todas maneras lo ama en el sentido que al final la manera en la que asesina viene a ser la forma en la que él le ha enseñado. Bueno, pero que ella se incluye en ese asesinato, es que es más que, o sea, no es que coja una pistola o lo tire o lo que le hizo a la madrastra a la que odiaba, a él lo elige para morirse con él, quiero decir que es distinto. Está planteando algo muy freudiano, que es también muy de esa época, ¿no? O sea, el psicoanálisis, no, quiero decir que ella sustituye, como el padre se lo han quitado, es decir, el padre se ha casado con otra, ella sustituye al padre por un hombre pero que resulta que no la quiere en realidad, no la quiere del, aunque pueda ser atraído en un momento dado, realmente no la quiere. Cuando ella se convence al final de que eso es así y que lo va a perder, lo elige para morir con ella, o sea, no es distinto. Él se va a ir. Él se iba a ir, pero con ella. No llega a la estación de autobuses. No llega, no llega. Pero bueno, ella es una psicopata, es una asesina, es evidente. Bueno, no sé si le ama a él o no. Sí, pero bueno, uno se lo va planteando a lo largo de toda la película. Que hay una diferencia entre la mujer, la fe en fatal, la fe en fatal, por ejemplo, en Retorno al pasado, que no está, esa no se va a montar en ningún coche. esa tiene el dinero, pero esta no tiene, esta tiene el dinero. Sí, pero que hay una diferencia entre esa fe en fatal de Retorno al pasado, por ejemplo, o como es la peor de todas, la de Que el cielo la juzgue. Gintierne. Gintierne. Son distintas a estas. Pero es otra psicópata. Gintierne mata al hermano, él lo deja que se ahogue. Sí, bueno, no, es una psicópata de manual. Esa es tremenda. Pero esta yo creo que es una persona, creo que esta no, nunca sabe el camino que está emprendiendo. Pero eso es lo interesante de la película, precisamente. Entra dentro de su locura, no es una maldad calculada, es una maldad descontrolada. Muy descontrolada, pero que incluso es la, el azar, quien la lleva a esa, porque si solamente hubiera, matado a la madrastra, que es lo que pretende, yo creo que las cosas le hubieran salido bien y no se hubiera metido en ese otro ya terreno de psicopatía. Pero es que eso es lo más interesante de la película, que uno la termina de ver pensando, intentando encontrar una lógica, algo que no tiene lógica, porque una psicopatía no tiene una lógica así, nunca es dos más dos cuatro, y resulta difícil de creer, que es lo que nos pasa cuando leemos una noticia de un suceso, y dices, pero ¿por qué esta persona ha hecho esto? Aquí decir que puede haber mil razones. Tú decías la secuencia maravillosa del recorrido de la casa de ella, que terminas la habitación de él, coges su ropa, sí, sí, sí. Ese es el único momento como de amor, de protección, ya tengo otro padre. Yo creo que hay algo que la película no puede mostrar, la película no puede mostrar por la época y que tiene que ser el espectador el que lo deduzca el sexo, o sea, lo que hay de impulso sexual entre ellos, claro, la película lo elude como tanta, en fin, no lo puede hacer, pero, y que sin ese componente sexual cuesta más trabajo pensar que, con lo duro y lo listo que es y lo bien que se expresa Robert Mitchum caiga en esa, pero ahí, lo que se ha llamado siempre por decirlo de alguna manera encoñamiento, es decir, que ahí, y eso, claro, la película no, lo sugiere, pero no lo puede mostrar y hay que llegar a esa... Pero es cierto, pero lo sugiere menos que otras películas de esa época, porque en otras, bueno, se acaba la escena o se cierra la puerta de la alcoba. Puertas, exacto. Aquí ni siquiera, o sea, parece como si fuera una relación virginal. O sea, no... Pero en cambio, ay, perdona, que te... Con la novia, con la actriz esta estupenda, guapa también, estupenda, cuando él va una de las veces, hay una familiaridad sexual brutal ahí. Porque ella está con la bata abierta, con la no sé qué, un camisón o algo así, es decir, ahí sí lo hace explícito. Porque ella no piensa perderlo y si esta le está... Si este de alguna manera va a enrollarse con la otra... Me refiero en lo que elige la película por dar por hecho, por evidente, en cambio, no da por tan evidente y debería de darlo, yo creo, el impacto sexual que debe de tener, porque si no, no se entiende. Es decir, a mí también me parece que falta ese paso. Es verdad, ese... De acuerdo. Sí, puede ser. A mí lo que me hace mucha gracia es los hombres que tienen cierta tendencia a dejar a lo seguro por enmarcarse en aventuras totalmente descabelladas con... No sé si con psicópatas o eso. Muy masculino. Es muy masculino. Bueno, los hombres, Emilia, y las mujeres. Y las mujeres, por supuesto. Pero yo me imagino el momento ese cuando van a... Cuando están en la cárcel, me gusta los dos... Eso de Robert Mitchell pensando, menudo lío me he metido yo no quedándome con Mona Freeman en vez de haberme ido con esta loca. Tú entras en esa mansión es muy bonito el piano cuando... Hombre, claro. Y entras en un mundo de sexo, de maldad, de crimen y de soluciones. Esa mansión tiene algo como tenía la de psicosis y todo. O sea, que tú entras ahí y estás entrando en una dimensión distinta. Eso es muy bonito. Es la sensación de que la conoces el piano, ella está al piano. El piano que sale creo que son tres ocasiones, dos de manera más presente es el preludio de su maquinar, su maquinar maldades en su caso. Está bien pensado en decir cásate que no puedes testificar en contra de ella, ella se queda a salvo hasta que ha llegado. Dice, yo ahora me voy, pero ella dice, no, no me vas a dejar. Y luego es interesante también el efecto este crimen y castigo, ¿no? Es decir, porque ya hemos visto que va a denunciarse. Sí. O sea, que está, quiero decir, que está lo suficientemente loca dentro de todo este panorama como para decir, no, 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 yo me quiero, en el momento que he perdido a este hombre, a Robert Mitchum, pues yo ya quiero decir la verdad y no la dejan. Sí, claro. Y no le dejan esa válvula de escape que también uno podría llegar a pensar que la conduce a ese doble asesinato suicidio, ¿no? Del final, ¿no? Porque no ha podido, en cualquier caso, encontrar el castigo que ella cree que merece en ese momento. O sea, quiero decir que hay muchas vías que se quedan abiertas. Yo es que, por detalles, estoy a cinco minutos de empezar a decir que era una buena chica, porque es verdad, porque hay tres o cuatro diferencias brutales con lo que es una fe en fatal. Y aquí funciona como eso, funciona, pero con éxito, tremendo, es decir, pero hay detalles, es el de autoculparse, el de tener conciencia, el de no sé qué, luego perderla también, pero perderla de una manera especial, no cogiendo, matando, sino, es decir, que está a cinco minutos de ser una buena chica, un poco chavada. Bueno, pero está a cinco minutos de que si le salen bien sus planes, si solo se hubiera cepillado a la padrastra. Los planes tienen que salir bien. desajuste químico. Exacto. Pero Emilia, pero paga a los criados antes del acto final. Sí, tiene un... Tiene ese detalle, por ejemplo. Ahora... No, quiero decir que bueno... no va a ser la más rica del barranco. Que hay un desequilibrio evidente, vaya. Y que te gusta, ¿no? No, no, es que creo que... O ti se hubiera ido con ella. Seguro. No, no, pues ya digo que no, yo hubiera pasado y ella hubiera seguido tocando su piano. se hubiera ido con ella, pero nunca te hubiera montado el coche. No, lo hubieran hecho siempre. No, creo que la película la trata de esa doble manera. Es decir, por un lado es muy, muy como, no infantil, pero ingenua, y por otro lado es una auténtica cobra. Tiene esa... Y la película está bien. Yo no, o sea, la escena, por ejemplo, una secuencia preciosa, cuando va a buscarlo, va a buscarlo al sitio donde está él tomándose. Y esa conversación que tienen, esa es impresionante. Es de una mujer, no sé, mucho más preparada para el mundo. O sea, ahí sí es una fe en fatal ahí, pero luego tiene otras reacciones lógicas, por otra parte. ¿Tú por qué crees que el padre sí? capaz de escribir desde que se casó. Hombre, porque la buena vida, yo a mí pasa igual, a mí si me mantuviera, no vamos, iba a escribir, y es que prefiero hacer cualquier cosa antes que escribiera. Esa frase genial que has dicho tú. las cheques, escribo cheques. Las cheques. Tiene bastante trabajo escribiendo cheques, claro. Sí, y yo creo que... Ese abandono tiene presencia en la hija, ¿no? La hija dice, mi padre ya no es el escritor, esta mujer le está llevando a otro tipo. Bueno, a lo mejor porque, no sé, yo lo que creo es que lo que la hija le reprocha también es que se haya entregado una vida más mundana, seguramente más social, porque la madre va a las cartas, a los planes y tal. No sabemos exactamente, quiero decir, falta otro punto de vista para ver qué ocurre en ese matrimonio adulto, ya mayor, cómo es la relación entre ellos. si hay algo de razón en lo que le provoca ese odio a... porque, bueno, creemos que está loca y que no hay que hacerle caso, pero igual hay algo, un punto de razonable, no en querer matarla, pero sí en odiarla, que eso puede ser que... que esté ahí, que no... Hombre, la ha quitado... Hombre, la ha quitado a su papaito. A su papaito. Y yo creo que ya un poquito de razón podría tener en ese... A mí me recuerda mucho en estas ambigüedades, estas relaciones así, donde hay tanto el no dicho, que es tan interesante, el cartero siempre llama dos veces la primera versión. Claro. Es que tiene muchos puntos en común, también la presencia del coche, de los coches, de este destino trágico ya escrito. Claro, es que cualquier relato te tapa una parte sustancial y se ve con otros ojos. Bueno, hay que verlo como es. Pero fíjate, la presencia del coche. Yo no recordaba ninguna película a ver en el juicio el motor del coche. Ah, qué bueno ese. Que de hecho sacan el... Sí, eso es perfecto. No, pero cuando explican toda la... Eso es impresionante ver el motor. Otra muestra de la capacidad de la mujer perversa al cine negro, o sea, encima saben de mecánica. Bueno, a mí eso ya me parece, me sobrepasaba viendo la película. Digo, madre mía, yo sería incapaz de hacer esto. Sí, yo sí tengo que asesinar así. Bueno, la película que está llena de triángulos, o sea, hay como cuatro o cinco triángulos, ¿no? Está la hija con padre y madrastra, la hija con, con, este, Michun y su novia. Michun con las dos y Michun con la novia y el maridete, el maridete. Bueno, esa secuencia es genial, o sea, la secuencia en la que Michun va a hablar con la exnovia y se encuentra con el nuevo novio que es amigo suyo y compañero y deciden hablar entre los tres. Es impresionante. Bueno, me ha parecido de lo más moderno, ¿no? Eso es como, como un trío en el que se dirime realmente entre los tres y con extrema cortesía y sentido común quién se va a quedar con la chica. O, más bien, la chica decide con cuál de los dos quedarse. Y el último plano además demuestra que esa pareja posiblemente sea un matrimonio bien avenido. Sí, de éxito, sí. La verdad es que es curioso porque es moderno para la época y los personajes son modernos también. Tanto ella, la novia, la chica buena, Mona Frieman, como el que hace de novio que es un actor, ¿cómo se llama? Yo no lo sé. Leon Ames. Ah, Leon Ames, sí, sí. He escrito Ames. Ames, sí, sí. Lo he hecho en mucha televisión. Pues es curioso porque es un triángulo ese realmente raro y ella, la chica que tiene es exactamente igual de poderosa por decirlo de alguna manera y de esa personalidad como la capta al primer cuando queda que es una escena preciosa también que quedan a tomar un café y van a otra con cara de ingenua a soltarle es buenísimo porque la captura o sea, la caza al primer momento o sea, ella ya te dice no, no, tú has venido por esto por eso es súper elocuente a mí como digamos como persona de sexo masculino que veo eso me resulta fascinante como ese no sé esa manera de ver las cosas desde un punto de vista femenino y con dos moralidades distintas está tan bien representado ahí. Hombre, todas las películas buenas es que suelen tener personajes inteligentes evidentemente es que son inteligentes muy inteligentes ellas sobre todo ellas pero la escena que he visitado antes cuando está con la bata abierta esa está claro es decir oye sí, sí, por eso que eso no sé lo que te va a dar esta pero lo que te doy yo probablemente no te lo da y entonces es un problema de elección lo que pasa que por eso os decía yo al principio pero tú es lo que quieres dejar de conducir y un garaje la única que te va a dar un garaje es esta que es rica ahora haz lo mismo que hizo su padre y cantarse como una rica esta chica tiene una mansión no quieres el garaje pero Mitchum tiene un poco de desconcierto esa cosa de como sus relaciones son precipitadas nunca bueno es un él se cree más listo de lo que es es evidente se cree también con más fuerza de la que tiene y lo que sí que está muy bien resuelto en el personaje de Mitchum es los diálogos tiene unos diálogos que tienen que ser las películas de cine negro destaca porque es el único género de cine que te permite decir unas cosas que en otros te ríen brillantes pero es que Preminger rechazó el primer guión claro y hasta que no hasta que no hasta que tú a Mellart no aceptó el encargo de Hughes claro porque yo no sabía que era verdad y le dijo contratar quien quieras sí sí le dio cosa rara le dio carta libre para cambiar guión guionista bueno se aprovechó de eso y además le dio mano libre para ser duro que era también para acabar el rodaje en tiempo en fin para él fue muy sobrejueva era muy poco para 20 y pico días para la época muy poco más hay una entrevista he visto de Jan Simons que está colgada en internet que bueno la verdad es que critica mucho a Howard Hughes y a Otto Preminger y una entrevista donde ella ya es mayor y por lo que ella dice considera que su paso por la RKO que fue un destrozo para su carrera y que y que a partir de ahí no no consiguió levantar cabeza ¿no? que también es una percepción un poco personal porque la verdad es que ya luego hizo bueno con Stanley Kubrick o sea que que tuvo una una gran carrera ¿no? pero con Richard Brooks claro hizo esas películas pero ella tiene desde luego muy mal concepto de de todos ellos según según habla en esta entrevista esta es lo que no quiso formar parte de la AREN de Howard Hughes Howard Hughes tenía un AREN claro bueno y sácate sácate de ahí lo que pasa la película está como que es lo que la hace grande hay como un odio que envenena a todos hay como una especie de envenenamiento que tiene está todo que va muy bien para luego rodar esta película ¿no? que se odien todos totalmente la interpretación tenga yo creo que eso también yo creo que era reflejo de lo que estaba pasando porque Mona Freeman lo que cuenta cuando esto dice yo no era consciente la única escena que tiene con Jim Simons no era consciente de lo mal que lo estaba pasando Jim Simons en la película y Otto Primmenguer era encantador conmigo que desde luego no debía ser algo no debía ser algo común porque todos todos hablan fatal con él luego era muy amigo de Talula Banquet que es un sí pues igual también bueno para para fastidiar para fastidiar a un sitio una persona fuerte Talula Banquet era una actriz estupenda también pero decías lo de los diálogos es que en el cine negro es capital hombre que el diálogo te hace como desengrasar y relajarte acordaos de la película esta de la noche se mueve que trabajaba Jim ajá la escena esa famosa que le dice era ella en medio de una ruptura que hacías la noche que mataron a Kennedy y decía ella ¿quién Kennedy? y decía el cual ¿quién Kennedy? en ese momento dice que ya ante gente muy inteligente y que me dicen estas cosas sí que es evidente y aquí hay unos diálogos estupendos buenísimos que los mejores de ellos los dice Robert Mitchell y él no tiene el personaje yo me acuerdo en retorno al pasado los diálogos de Robert Mitchell que aunque le pasaba de todo era un tío listo pero tiene con Kirk Douglas tiene una serie de diálogos que son realmente duros y graciosísimos aquí también pero no sé si le pegan al personaje ese personaje que va conduciendo una ambulancia que tiene una personalidad muy justita que intenta no sé qué y de repente tiene un de verdad pero diálogos que dice esto no se le ocurre a cualquiera vaya el retorno al pasado que tiene un título que es todo lo contrario de la película la película se llama out of the past out of the past fuera del pasado fuera del pasado sobre todo lo que no quiere saber nada y trabajaba también en una gasolinera sí igual como en este es lo que quería son esos personajes que al final me dicen me aparto ya del mundo porque he sufrido tanto con este amor la chica la deja tirado en Tijuana que ella cree que va a ser el amor de su Jim Greer Jim Greer claro pero todas todas son esas historias de gente que traiciona a otras personas lo que pasa es que aquí hay un elemento que es la locura esta chica estaba desequilibrada ya de antes probablemente y cuando ya el padre da el paso y se casa y de alguna manera la abandona o no le va a dedicar tanto tiempo porque está con su madrastra ya su cabeza empieza a girar de otra manera y cuando aparece ese chico guapo que viene que la han llamado que le conduce este va a ser ahora pero es que no lo duda se va a él y ella lo sigue pero cuando lo decide al piano no lo decide con el bofetón ah bueno con esa escena claro es ahí que dice este se me va a mí está muy gracioso lo hace reír al final le dice no tienes que por qué dar tan fuerte pero es una de las tortas que eran de verdad que le obligaba a Premiñera que fueran de verdad si estuvieron un buen rato dándose por lo que cuentan por lo que cuentan ella acabó llorando de la cantidad de bofetadas yo creo que el personaje realmente decide que este va a ser su bueno lo que le va a permitir hacer todo esto con esta serie de bofetones ella se queda fascinada y hasta el punto de que lo sigue coge el coche y lo sigue también yo creo que la diferencia de Michum es que era un poco era bruto pero también un pichón o sea yo creo que ella lo que ve es una víctima propiciatoria de todos sus planes o sea tú crees que hay como que ella ya sabe todo lo que va a ocurrir no porque eso no entra dentro del caos de lo que es una psicopatía pero se lo imagina pero ella le elige en cuanto pichón porque es verdad o sea le elige un tío fuerte y al fin y al cabo pues un don nadie bastante y malo cuando deje el gas abierto claro es otra víctima perfecta pero al final es el que también se da cuenta de que esta está loquísima y la deja porque podría haberse aprovechado de la situación y quedarse con la herencia y tener un matrimonio más o menos ficticio un matrimonio en el que no se puede subir en su coche por si acaso no no ya 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 irá caminando hay que subir a la colina caminando todos los días tendrá que levantar temprano además ya le he enseñado el truco bueno y como es la escena cuando tira el paquete de tabaco ¿no? al foso claro es una premonición para usted bueno es como un ensayo con una maqueta vamos es decir ¿qué pasaría si despeño o me despeño por aquí ¿no? es pero bueno a mí es que me parece que es injusto a mí yo soy defensora de la madrastra me parece una tía muy yo creo que sí bueno lo que conocemos pero por ejemplo por ejemplo pues cuando le pide este Robert Michum el dinero para el taller lo considera sí es verdad si tiene su y tiene un y sin embargo ella manipula ese recibo y hay un detalle que cuenta un poquito más de la relación entre ellas ¿no? porque cuando entra en su cuarto y le pide los guantes porque no encuentra los guantes y James le da le da unos guantes nuevos y ella le viene a decir muchas gracias es simpática es estupendo cuando eres tan amable o sea no siempre es tan amable o sea que la madrastra recibe ese regalo como de un modo positivo y tal o sea realmente parece que la culpable es la otra ¿no? no lo sé hombre la señora Treméin ¿no? yo soy defensor de la señora Treméin claramente yo estoy más en que ella prueba de Joel ¿cómo estás más? en que ella es buena chica pero porque te gusta porque has caído bajo el influjo de ella no porque creo que te ha bofeteado te ha bofeteado creo que es sincera me hubiera pasado igual como un becerro como un becerro detrás creo que lo que sí que es cierto es que sus impulsos son contradictorios y eso pero ella en principio sus impulsos son buenos como un plumero está muy loca pero bueno tiene ese atractivo ese fatalismo romántico el fatalismo romántico no pero la locura yo no sé qué pasa pero es muy atractiva claro pues bueno sí lo es puede llegar a ser sí o sea esto no quiero hacer apología de la enfermedad mental que ahora la gente se toma tan no no sí bueno cinematográficamente sí 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 literariamente claro es que tiene muchas aristas muchos lugares donde trabajar y luego hay una cosa que hay que ver lo sexy que son estos dos o sea la diferencia de envergadura física entre Robert Mitchum y ella que al fin y al cabo la fuerte es ella pero es un alfeñique porque es tan chiquitita tan así y él es como un armario un armario total claro y que bien funciona esto en en cine siempre ha funcionado bien sí es una cuestión de fotográfica por eso estos héroes han funcionado bien siempre tipo Mitchum lo que pasa que siempre son engañados claro porque imagínate porque se supone que son más listos pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice aquí Emilia de la señora Tremein es buena y el otro probablemente es que ya no tiene nada que escribir y se ha salvado la vida no el otro a lo mejor ya no necesita escribir claro no no tiene nada que escribir sea probablemente es una fuente que se ha secado hay muchos escritores que y en cambio no ha solucionado la vida claro yo si no si no tengo el giro del banco a final de mes vamos ni una línea ni Whatsapp ni Twitter ni nada nada cero me hubiera gustado conocer como se conocen los padres o sea la parte sí hay una sí pero no no la película como queda bien es así sabiendo lo que sabemos claro hecha como está hecha porque está me imagino como como está hecha por por Preminger que sería un un cenutrio animal como va encadenando planos de estos largos como va es tremendo como le da el ritmo perfecto para que tú estés siempre siempre temiendo lo que va a pasar porque ves que a ver dime un plano favorito tuyo de esta película será uno con ella por supuesto si no es cuando ella entra cuando entra en la cafetería esa que está él un pobre un pobre hombre que va a tomarse una cerveza e irse a ver a su novia y como maneja eso como acaba él lo bien que está hecho lo de todo lo del teléfono como él ya ya ve que va a mentir por ella que se va a ir a cenar con ella le dice yo también tengo hambre le dice parece que bueno que ahí está toda la maldad y también la bondad de ese personaje chalao bueno y para ti Emilia dime el momento el plano la escena que más te gusta como seguidora y defensora de la madrastra yo cuando está despachando en la madrastra tiene lugar el diálogo de los cheques que me parece eso es el mejor momento de diálogo de la película sí y a mí es lo que me gusta le daría el libro de cheques ella ¿no? sí, sí el de este mes toma y para ti bueno aparte del de la casa que dije al principio que se me gusta mucho hombre me hace mucha gracia porque además adquiere como un aspecto de comedia una película que no tiene ningún momento de comedia pero esa boda en el departamento psiquiátrico de la cárcel hombre tiene un punto pues eso de comedia porque el aspecto de ella que está ahí haciéndose como la enferma y desesperada por la muerte del padre y la madrastra y esas dos viejecitas locas que vienen tan ilusionadas a llevarles una tarta de novios y el aspecto de Robert Michoud que está pensando el pobre pero en qué lío me estoy metiendo o sea qué es esto en qué momento cuándo empezó todo esto bueno está volviendo mentalmente a la cafetería claramente está volviendo a la cafetería y eso nos pasa mucho nos ha pasado mucho en la vida porque todos hemos tenido un recorrido sentimental y hay ese momento en que empieza algo y dices pero cómo no me di cuenta otra vez lo peor en su caso que se dio cuenta y a pesar de darse cuenta y saberlo no encontró la puerta de salida el plano que más me gusta se lo comentaba yo a Emilia porque me parece de una modernidad asombrosa es el final cuando llega el taxi y en el taxi y espera y espera y ya puedes esperar y espera y ahí acaba la película es muy moderno es un final como que no está cerrado ni que está abierto y este hombre se supone y es un final abierto pero de los que me gustan no los finales abiertos que hacen ahora que me ponen simplemente cierran la historia la colina arriba tú ya has visto lo que ha pasado esto nos permite especular que el servicio japonés se queda con todo bueno es que ahí no ha quedado vivo ni el tato o sea la sobrina lejana de la señora Tremén se lleva una gran alegría pero es verdad que es un plano que bueno o sea la película termina tal pero en cambio hay ese plano espérate ahora viene el taxista fíjate tú él ha llamado el taxi no 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 yo te llevo dice ella champán la cosa es decir terminamos aquí y dije no 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 tiene que venir el taxi hemos llamado a un taxi tiene que venir claro sí pero está muy bien muy bien es el final es muy inteligente y muy moderno es que pero vinguer era muy buen director era muy bueno como es Laura al menos bueno Laura es una maravilla pero tiene 14 o 15 películas de primer nivel yo creo que nunca estuvo considerado como un artista en su tiempo últimamente ya franceses sobre todo críticos y estudiosos franceses empezaron a revalorizarle porque hay películas suyas muy buenas el cardenal el cardenal el cardenal es buena película suya y la de éxodo éxodo sí es un tipo que ha hecho un cine muy bueno y muy diverso muy diverso de temas y de maneras de hacer escenas de éxodo cuando ella descubre que él es cura ¿te acuerdas? la chica se ha enamorado de él que era Romy Snyder Romy Snyder cuando llega ha quedado y debe haber vestido preciosa y otro de estos grandes directores que nunca ha recibido un Oscar no nunca ha tenido nominaciones pero no nunca y ha hecho fíjate y ha hecho mucho Por Jambés sí sí hay verdad Por Jambés el primero que hace un reparto negro la otra película musical que hizo el musical también antes de Por Jambés cuál hizo sí el de Todos Negros que trabajó con Dorsey Danrich es Carmen Jones Carmen Jones que es una maravilla esa película que era así Carmen pero en negro sí pero con negros con el toreador el boxeo sí 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 es verdad el boxeador en vez de ser toreador nunca ha estado reconocido gran persona autopremio no no pero como cineasta hay cineastas que han estado bien pero en la segunda fila pero no pero no 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 no